Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal el Teotec y el día de hoy vamos a aprender a hacer zoom en nuestra computadora, el zoom básicamente es acercar quiero que observen miren yo me voy a acercar me voy a acercar me voy a acercar este es básicamente el zoom y un suscriptor del canal me preguntó cómo es que nosotros realizamos este zoom no solamente te sirve para el escritorio sino te sirve también para que puedas explicar cualquier programa, así que vamos a comenzar con esto miren en realidad es muy sencillo y muy fácil la combinación de tecla es la siguiente, vamos a presionar la tecla win más la tecla más, miren esto es para acercar la tecla win más la tecla más donde lo ubicamos miren acá tenemos un teclado seguramente es muy parecido a lo que tú tienes y vamos a dar un clic en la tecla windows que es esta miren acá está ok al costado de la tecla control y a la izquierda de la tecla alt la tecla wing y luego vamos a presionar la tecla más ok miren acá está la tecla más ok windows más la tecla más miren hasta y hasta en este mismo programa que es el photoshop me puedo acercar miren estoy apretando windows más miren windows más windows más windows más ok como me acercó y como alejo miren también puedo puedo acercarme y puedo alejarme poco a poco miren para alejar es lo mismo la tecla windows la tecla windows más el signo menos aunque esto es para alejar a ver a ver perdón para alejar ok windows más el signo menos donde lo tenemos acá miren voy a borrar esto para que no se confundan acá está la tecla windows ya la conocemos y después el signo menos que sirve para alejar ok nuevamente vienen windows más acercó windows más acercó windows más o sea cada vez que presionas windows más vas acercando un poquito más ok miren windows más acercó un poco windows más 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 y así voy acercándome cada vez más no si quiero alejarme windows menos no se olviden miren ahí está windows más la tecla menos ok miren windows menos 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 y de esta manera yo me voy alejando ok si quieres salir si quieres salir de la lupa miren acá está la lupita esta es la lupa trae de por sí esta herramienta ya lo trae el windows 10 no es si quieres salir de la lupa tendrías que apretar la tecla windows más la tecla escape ok la tecla escape miren windows escape ya acabo de salir donde esto es para salir ok por ejemplo miren me estoy acercando acercó 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 y quiero salir de una vez por todas windows escape ok donde está la tecla escape miren seguramente algunos ya sabrán es esta tecla windows ya sabemos y la tecla escape la tecla escape no que está ubicado izquierda superior ok eso es para salir estas tres hacen toda la magia del zoom de acercar y alejar y acá salir sin embargo podemos hacer algunas configuraciones y cambiar el tipo de acercamiento miren vamos a ir acá nuestro windows acá mire acá el icono de inicio y vamos a ir a la tuerquita que dice configuración ok acá también en la tuerquita configuración un clic acá les va a saltar esta ventanita y vamos a buscar esta opción que dice miren accesibilidad un clic acá miren les va a saltar ahora todo lo que estamos observando a la mano izquierda acá la mano izquierda lateral vamos a buscar esta opción que es el lupa ok lo buscamos hay clarito lupa un clic acá luego de eso miren cada vez que ustedes apretan cada vez que ustedes apretan windows más la lupa se activa también voy a salir con windows escape se desactivó ok windows más se activa ok así que eso lo dejamos ahí miren acá acá dice miren cambiar un nivel de zoom miren cambiar nivel de zoom yo por ejemplo la primera vez que apretó windows más la tecla más o sea para hacer el zoom quiero miren solamente básicamente que me traiga 150 por ejemplo no miren esa es la primera vez que tú presionas en la tecla windows escape miren windows más la tecla más perdón voy a salir presionó windows más la tecla más y ahora sí me acerca solamente 150 ok si le pongo 300 miren le pongo 300 voy a salir voy a salir miren windows más me acerca 300 por ciento ok pero lo recomendable pienso que es 200 vamos a dejarle en 200 luego de eso cuando tú presionas windows más la tecla más puedes ir miren puedes decirle o sea cada vez que presionas windows más puedes decirle que te que te aumenta de 5% en 5% mire windows más me aumenta 5% windows más 5% 5% 5% o sea va aumentando de 5% en 5% lo puedo poner también de 10 para que vaya de 10 en 10 miren de 10 10 lo puedo poner también para que vaya de 25 25 más 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 ok o de 50 por ciento o así sucesivamente de 100 150 yo prefiero 50 por ciento mire voy a alejar alejo de 50 por ciento el 50 por ciento acercó de 50 por ciento en 50 por ciento ok si bajamos un poquito más miren acá tenemos que cambiar la vista de lupa ok normalmente casi nunca cambio este modo de acercamiento pero de repente a ti te gusta el acoplado miren el acoplado de un clic acá acerco miren acerco por ejemplo acá acerco más y miren que arriba en la parte superior me aparece todo el texto ok y puedo leerlo si es que no veo o puedo explicarlo también no eso ya depende de ustedes miren puedo traer la mitad puedo traer la mitad y acerco lo que quiera y en la mitad de la pantalla estoy explicando con el zoom eso ya depende de ustedes no voy a salir con windows escape otra de las man de las formas de vista tenemos acá miren perdón voy a bajar un poquito acá acoplado voy a salir acoplado tenemos el lente viene el lente vamos a dar un clic en lente y miren como es ahora windows más miren como me muestra según lo que yo básicamente puedo hacerle más grande a la izquierda y puede ser más grande la derecha miren y a donde yo vaya es como si tuviera un cuadrado es como si tuviera un cuadrado y puedo observarlo no de tal manera ok puedo hacerlo más chiquito el cuadrado también es más chiquito acá también lo voy a bajar un poquito más y de esta manera viene solamente la parte rectángula que quiero mostrar me hace el zoom ok y eso prácticamente sería todo pero yo les recomiendo acá en el lente que pongan pantalla completa yo esta es la que utilizo siempre no para que no se confundan es la que yo me familiarizó más se podría decir y con windows más la tecla más puedo acercarme a donde yo quiera no a cualquier programa miren por ejemplo en excel voy a abrir excel también me puedo acercar sin ningún problema windows más miren cómo me acerco windows más 50% me alejo me alejo y de esta manera yo grabo todos los vídeos que ven en el tío tecno con la lupita ok para para explicar también es muy 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 buena esta herramienta de la lupa de la casa también casa también pueden cambiar cada vez que ustedes dan windows más esa lupita les va a saltar pueden cambiar también acá acoplado lente y etcétera 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 no y eso prácticamente sería todo si tienen alguna pregunta si quieren que realice algún vídeo pueden comentar este vídeo para yo responderles conmigo será hasta acá no se olviden de suscribirse a su canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima no no